Música Tiene un carisma supremamente cautivador Música Lo que más admiro de profesor es su vitalidad, su alegría Y su constante avidez que reflejaba a sus alumnos Música Él no lleva una jerarquía entre estudiantes y profesores Trata a todos por igual, con el mismo respeto y con la misma confianza Música Música Una anécdota que puedo contar sobre el profesor y nosotros Fue precisamente un viernes lluvioso en octubre Que él nos mandó a hacer un taller con software especializado Era como las ocho y media de la mañana, salíamos de clase Y yo con la emoción que tenía del taller Fui como veinte veces a su oficina A partir de la quinta vez Yo sentía el temor de que me fuera a cerrar la puerta O recibir de una manera no tan agradable Pero él nunca, nunca me cerró la puerta Ni tuvo esas actitudes conmigo Yo siempre llegaba y me trataba bien Y me explicaba muy bien lo que le preguntaba Es más, yo creo que hasta me brindó un cinto Poco a poco yo me fui enamorando de esta profesión Porque la asumí desde un principio con mucho compromiso Recuerdo que mis primeras clases Las diste en un colegito por allá en el centro de la ciudad Y yo era muy preocupado por preparar mis clases Por hacerlo bien A pesar de que era un colegio con muchas necesidades Había mucho hacinamiento, muchos estudiantes Pero yo hacía todo lo posible por entregar lo mejor de mí Para no quedar mal ante la confianza que habían depositado en mí Y tampoco quedar mal ante los estudiantes Después llegó la gran oportunidad de ingresar acá a la Universidad del Norte Y de ahí en adelante seguí con el mismo espíritu Con las mismas ganas y con los mismos deseos de hacer las cosas bien Y de ante todo no quedar mal ante la confianza que habían depositado en mí Él considera que el triunfo de los estudiantes son sus triunfos Y los fracasos de sus estudiantes también son sus fracasos Y eso lo entristece profundamente cuando siente que los estudiantes no pueden encontrar el camino Yo siento una enorme satisfacción cuando logro que los estudiantes entiendan el conocimiento que uno está tratando de enseñarles Eso para mí es la satisfacción más grande hacer que el otro entienda, procurar hacer que el otro entienda Porque yo creo que a su vez él siente también satisfacción cuando entiende Entonces es una satisfacción mutua Yo con mi trabajo de buscar la manera de que él encuentra el camino para entender Y él pues sabiéndose poseedor de un conocimiento que antes le era difícil acceder Comencé mis estudios de matemática en el año 77 en la Universidad del Atlántico Yo gradué en el año 1982 y en el año 83 pues fui preseleccionado acá en la Universidad del Norte como docente Más de la mitad de mi vida me la he pasado acá en los predios de la Universidad, en sus salones Por lo tanto pues es una institución que yo llevo digamos en mis entrañas Y por ella pues me ha brindado todas las oportunidades He crecido al lado de ella, mi familia también ha crecido al lado de ella Lo mismo que con todos mis colegas, mis superiores O sea, hemos conformado, aunque suene un poco a cajón, una familia entre profesores, directivos En 17 años que llevamos trabajando juntos, inicialmente como compañeros simplemente Siempre nos hemos dedicado, siempre nos ha interesado discutir acerca de nuestro trabajo como tal Entonces, siempre estamos dispuestos a analizar situaciones, mirar cómo encontrar soluciones a problemas Tanto de carácter técnico, digamos, cómo enseñar esto desde el punto de vista técnico Pero también desde el punto de vista pedagógico Luego, cuando llegó a la coordinación, pues lógicamente se convirtió en mi jefe Pero era un jefe que nunca puso de manifiesto el hecho de ser jefe O sea, uno sabía que siempre lo podía contar con él Y podía estar allí presente para solucionar problemas Y discutir problemas de la cátedra Tanto, repito, desde el punto de vista pedagógico Como desde el punto de vista ya de lo que es la materia en sí A mí me gusta preparar mis clases de esta manera Les muestro un poco aquí cómo hago Esto es un texto que escribo a mano Aquí están todas mis clases preparadas de todo el semestre Esto hace que tenga una visión global del curso Eso me permite poderle plantear a los estudiantes Hacia dónde vamos, qué queremos, qué se nos viene Dónde debemos poner énfasis, cómo son los distintos enlaces que debemos hacer Incluso con otras asignaturas Y después de que hago eso, también hago, semanalmente preparo las clases Como para tener una visión más local sobre la marca del curso Entonces una combinación de una visión global del curso con una visión local semana a semana Que me permite ir haciendo ajustes en la preparación que he hecho previamente Ya en el aula de clases trato de tener un acto comunicativo acorde a los estudiantes Que ellos, tratar de usar un lenguaje que les permita a ellos entender los conceptos De usar unas metáforas adecuadas Que me permitan que ellos logren captar el significado de los conceptos Y crear un clima de clase agradable Eso me parece a mí fundamental Hasta el año pasado, durante cinco años, trabajamos en un proyecto que se llama Prisma Este proyecto está dedicado o enfocado, perdón Enfocado a trabajar con docentes del área de primaria Con el fin de reforzar los aspectos de tipo formativo de los docentes de primaria A su vez ellos reciben, nosotros recibimos de ellos la forma en que ellos trabajan Y de esa manera desarrollamos un trabajo en el cual tanto los docentes nos alimentamos Los docentes de aquí nos alimentamos de lo que ellos hacen Como ellos se alimentan de nuestra, digamos, formación más avanzada Y en ese trabajo Guillermo ha no solamente desarrollado o ha puesto al servicio de ese trabajo Su capacidad y su experiencia como docente, sino su capacidad también como pedagogo El sábado del docente también fue otro espacio que se creó durante la administración Durante la época en que fui director del departamento Recuerdo muy bien que en esa época matemáticas y física éramos un solo departamento Y el profesor Tomás Rada, que en verdad fue el que gestó la idea Me propuso que por qué no creábamos un espacio como ese Yo simplemente lo que hice fue acoger la idea de Tomás y llevarla a cabo Y comenzamos el sábado del docente, inició primero con unas cuantas conferencias Recuerdo que en esa época estaba la profesora Margarita Viñas Que hizo una conferencia sobre el uso del cabrí El profesor Juan Carlos Ortiz del área de física Que también hizo otra conferencia sobre el uso de tecnologías para la enseñanza de la física Y así pues después al año siguiente vinculamos una gran cantidad de profesores Después llegó el profesor Gil de Brando Leal que también era del departamento de física Y nos ayudó muchísimo, también lo impulsó muchísimo Y actualmente el sábado del docente pues desde hace ya varios años Lo dirige la profesora Julita Arteta, directora de biología Ya como un espacio que no se circuncribe solamente al departamento de matemáticas o de física Sino a toda la división de ciencias básicas Música 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 En la década del 70, principio de los 80, la tecnología educativa no era ni sombra de lo que hay hoy día Y a nosotros nos ha tocado vivir toda una transformación tecnológica Que ha impactado a la docencia y a la educación en general Hoy día nosotros hacemos cuises online Tenemos una plataforma como West City que nos permite comunicarnos con los estudiantes permanentemente Ellos envían sus resultados a través de eso También tenemos software especializado en el área de las matemáticas Que nos permiten abordar problemas que antes nos eran imposibles hacerlos La receta para ser un buen docente creo que está en el desarrollar una serie de competencias Como por ejemplo la competencia de saber planificar Una planificación global y una planificación local Esa planificación se basa en un conocimiento de la disciplina De lo que se va a enseñar De las diferentes metáforas De las diferentes metáforas que más se adecúan para que el estudiante la entienda Y una serie de estrategias que uno ha logrado desarrollar Ya sea que lo ha aprendido con los colegas Que uno mismo ha logrado implementar en sus clases Con el interés siempre de que el estudiante logre entender Ese es pienso yo que una buena estrategia O sea pensar siempre en buscar un discurso que el estudiante logre entender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!